Hey, entonces que conectados, hey conectados, todo bien, vea, hoy ando por aquí buscando gente a ver si saben algo, a ver que cuantos saben de, de, que tanto saben del día de la independencia, del 20 de julio, entonces, vamos a ver que nos dicen, ah, y también sobre la comunidad LGBT, a ver que opinan de, 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 de los, de la homofobia, y que mensaje les mandan a todos ustedes los que están en el set, los que nos están viendo en las casas, entonces, si, acompáñenme, vamos a ver que pasa. Mi nombre completo es Jorge Orlando Vargas Durango. Listo, don Jorge, a ver, le pregunto, ¿usted que sabe de, la fecha del 20 de julio? Y sobre la fecha del 20 de julio, pues es una, una fecha muy como, como, como verativa, eh, en el país y en, y en todo el mundo, pues, eh, ese día se celebra el día del grito de la independencia, donde en aquella época surgieron unas, unas controversias y quebraron un florero y, y bueno, y pasaron muchas cosas. Excelente, y desde ahí, y desde ahí se celebra esa conmemoración, porque quedamos como, como independizados de la esclavitud. ¿Me regalas su nombre completo? Julissa Sepúlveda Herrera. Claro, me llamo Yuri Lajos. Bueno, Yuri Lajos. A ver, ¿usted qué opina de la homofobia? Pues, la verdad, no soy para nada homofóbica, me parece antes muy bonito el amor compartido entre sexos iguales. Ah, excelente. Y si usted se encuentra a alguien homofóbico, ¿para ahí usted qué le, pues, usted qué le diría a esa persona como para que entre en razón, no sé? Pues, que qué daño le está causando el que otra persona sea feliz gustándole a una persona del mismo sexo. Pues, es que hay personas muy ignorantes y en realidad no dejan que el resto sea libre y que ame a la persona que le dé la gana. Pues, opino que está muy mal, porque al fin y al cabo, pues, son personas que están en nuestra misma comunidad y que piensan distinto a nosotros y tienen un desarrollo sexual distinto al de nosotros y nosotros tenemos que aprender a respetar eso, porque es la vida de ellos y no es la vida de nosotros. Entonces, opino que está mal. Pues, si no nos gusta, simplemente dejémoslos en paz y ya no tenemos por qué agredirlos ni nada de eso. Karen Yuliza. Karen Yuliza y... Angelia Alexandra. Pues, mi mensaje para esas personas es que sigan luchando, pues, que las luchas tarde o temprano tienen sus frutos y que si Dios quiere van a tener la aceptación que ellos se merecen en este mundo, porque al fin y al cabo ellos pertenecen a la sociedad. Excelente. Pues, que no se dejen ya, por ejemplo, de si alguien nos critica o si les dice que eso no es así. Pues, si ellos se sienten cómodos, siendo como son, que sigan sus, pues, como sus... Sí, sus instintos. Sí, sus instintos. Que, pues, que quieran lo que quieran ser, pues, que no importa lo que la gente diga, si uno está bien, pues... Pues, no, que sean en realidad como quieren ser, que no les dé miedo afrontar la realidad de cómo se sienten y qué es lo que quieren y que no, que hagan las cosas que les gusten en realidad. Pues, no, que no se dejen llevar por las demás personas, porque la critiquen, pues, la verdad, vale, primero los sentimientos. Listo, conectados. Bueno, con esto hemos terminado. Bueno, a la final no supieron, pues... No todas las personas supieron responder sobre el 20 de julio. Entonces, sí, ahí tienen ustedes los de la comunidad LGBT sus mensajes. Entonces, sigan adelante con su lucha. Algún día los van a reconocer como... Sí, sí, como lo que son, personas normales y comunes y corrientes. Entonces, sí, pues, ya me voy para el canal, ya vi. Necesito ir a editar esto a ver si me lo reciben algún día. Ya, chao. Nos vemos dentro de ocho días. ¡Aaah!